del Consejo. Muy bien, y el día de ayer se propaló, se dio a conocer una declaración del Consejo de Estado. Se exhortaba a mantener la calma, mantener la tranquilidad y respetar los resultados. Vivir en democracia implica el respeto a las instituciones. Leíamos ayer esta declaración número 03-2021. Instituciones del Estado y las opiniones discrepantes. Las elecciones son el mecanismo para acceder al poder, promover formas distintas, son ajenas a una democracia constitucional. El ministro de Justicia nos acompaña esta noche. Le damos las gracias por hacerlo. Bienvenido, ministro. Muchas gracias al doctor Eduardo Vega. Muy buenas noches, Mávila. Un gusto estar contigo y con toda tu teleaudiencia. El Consejo de Estado está integrado, gracias a usted nuevamente, por el presidente de la República, la presidenta del Poder Legislativo, la presidenta del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación. A ver, tengo también la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, el defensor del pueblo, el contralor general, la presidenta del TC y la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué motiva o cuál es el mensaje que quieren transmitir a través de estos que son llamados en líneas generales, los que hemos conocido el día de ayer? ¿A partir de qué situaciones en específico se decide convocar al Consejo y emitir este pronunciamiento o declaración? Es cierto. Mávila, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de respeto, un mensaje de unidad nacional y un mensaje de que las altas autoridades del país, que tú muy bien has mencionado, se reúnen preocupadas por justamente verificar que la democracia, el respeto a las instituciones, el respeto también, Mávila, a las opiniones discrepantes, puedan conducirse por los cauces que tiene establecido nuestro país. Creo que el mensaje central del Consejo de Estado del día de ayer es justamente ese. Respetemos los resultados, esperemos con calma la decisión que vaya a adoptar el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que yo también quiero rescatar que todas las opiniones van en el sentido de que estaremos a la espera de lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que ese es el principal mensaje de una instancia que, como bien has dicho, es el Consejo de Estado y que se reúne a invitación, a convocatoria del presidente de la República y que reúne a las más altas autoridades del país. El Congreso de la República, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, la Contraloría, la Presidenta del Tribunal Constitucional. Entonces, ellos se reúnen, respetando, por cierto, sus autonomías, sus competencias, pero a la vez, creo yo, hay el deber de estas instituciones de cooperar y de expresarse de manera conjunta frente a problemas tan importantes como el que nos convoca el día de hoy, que es la culminación del proceso electoral que tenemos en marzo. Eduardo, entiendo que es un llamado a la calma. Este se dirige a los dos candidatos, a los dos partidos, por igual esperar a ambos. Le digo porque en el caso del señor, de la señora Fujimori, ella está planteando una serie de observaciones que quiere que sean acogidas por el jurado y por el lado del señor Pedro Castillo, ya hay, digamos, una actitud presidencial. Él mismo ha celebrado los resultados que ha dado a conocer la OMP. ¿Usted diría que esos apresuramientos tampoco contribuyen o diría por dónde está la exhortación? ¿Es concreta para quiénes? ¿Y si esto incluye a las autoridades electorales a actuar, por ejemplo, con algún tipo de celeridad y de transparencia de cara a la población? Sí. La invocación es para todo el país y, por cierto, para las dos candidaturas que están en este proceso electoral. Quien debe definir, efectivamente, tomar la decisión final es el jurado nacional de elecciones. Esa es la invocación central y esperemos con calma. Decimos, vamos a esperar con calma a que se adopten las decisiones finales, ¿no? Obviamente hay una invocación para que el jurado nacional de elecciones también pueda hacerlo. Hemos visto ya en los medios de comunicación cómo están debatiendo las impugnaciones presentadas y resolviéndolas. Ojalá que esto pueda caminar con la celeridad del caso y entregarnos los resultados definitivos lo más pronto posible. En esta reunión del Consejo de Estado, ¿se han barajado alternativas ante la situación que estamos viviendo de polarización o tienen algún punto de vista si ha llegado algún tipo de consenso respecto a propuestas como la que plantea algún sector del Congreso electo como el señor Montoya o, en fin, de considerar que se podría anular el proceso electoral o el consejo respalda el trabajo realizado por los organismos electorales? Mira, nosotros lo hemos dicho y se dice en este comunicado, en esta declaración, se respeta la autoridad del jurado nacional de elecciones para decidir de acuerdo a sus competencias lo más conveniente para el Estado peruano, para el país, ¿no? Creo que hasta ahí llegamos nosotros, hasta allí llega el Consejo de Estado, ¿no? Las soluciones mávila tienen que estar dentro de nuestro marco constitucional y dentro de las leyes que tenemos en este momento en relación con los procesos electorales. Más allá, el Consejo tiene que guardar también una absoluta neutralidad. No vamos a intervenir, lo se dice en la declaración del día de ayer, no nos corresponde a ninguna de las instituciones que conforman el Consejo de Estado, decidir opinar sobre las decisiones que vaya a adoptar el jurado nacional de elecciones. El gobierno actual está ya preparando lo que será en su momento la comisión de transferencia para el gobierno que asumirá en 28 de julio. Así es, este mávila. Ya en realidad, hace unas semanas atrás, Contraloría emitió la directiva para lo que será la transferencia de competencia de gestión, ¿no? Entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Y ya el Poder Ejecutivo ha instalado las comisiones de transferencias en cada uno de los ministerios. Obviamente, cada ministerio está trabajando. Hemos también, por supuesto, recibido las indicaciones del presidente Sagasti para ver cómo ordenamos la transferencia, cómo ponemos por delante aquellos temas que consideramos son vitales para el país y que todo el mundo coincide, que es finalmente el tema de la salud, continuar con la vacunación, la reactivación económica y que finalmente el país pueda paulatinamente ir retornando también a un cauce de superar este proceso que llevamos adelante. La primera ministra ha exhortado a los líderes de los partidos también a pedir a sus seguidores que esperen, como usted bien ha dicho, los resultados con tranquilidad. Pero hay una preocupación sobre las movilizaciones, por cómo estas movilizaciones se han ido exacerbando al punto de llegar a los ataques personales, algunos funcionarios, pero más allá de eso ya impidiendo el desarrollo del proceso de vacunación. El Ministerio del Interior, ¿qué acciones está tomando? ¿Qué plan está desarrollando para evitar que esto ocurra? Para ofrecer las garantías también a la población de que la vida continúa en el país. No es cierto, el proceso de vacunación y de lucha contra la pandemia tienen que continuar, entre tanto, el jurado realiza su trabajo. Así es, así es Mávila. Lo primero es una invocación general a toda la ciudadanía. La pandemia está todavía en sus picos más altos y necesitamos, necesitamos que la ciudadanía entienda que las medidas sanitarias, las medidas de protección, las medidas de distanciamiento, el evitar las aglomeraciones van a impedir que aumenten las cifras. Hemos visto, hoy día se ha anunciado que en general hay una baja de las cifras. Pero si no tomamos las medidas, efectivamente nos arriesgamos nuevamente al contagio masivo, por un lado. Y por otro lado, sí, la policía está tomando también sus precauciones para evitar que las aglomeraciones impidan la vacunación. Hay días que la vacunación está por encima de los 150 mil vacunas diarias. Y eso es importante mantenerlo si es que efectivamente queremos acortar los plazos de la vacunación. Quería preguntarle también, la campaña ya terminó, usted es ministro de Justicia hoy, una persona de hecho vinculada a las leyes y que conoce evidentemente el marco constitucional que nos rige. ¿Cree que es prudente cambiar la Constitución hoy, cualquiera sea el ganador? ¿Cuál es la visión que tiene ya como jurista, como un ministro que se prepara para la entrega de un cargo ante estos puntos que están dividiendo a la población tanto? ¿Cuál sería el llamado? Si es que se puede, yo no sé si sea posible, le confieso, como peruana no creo que sea posible, por lo menos no dan muestras, pero aquí lo correcto podría ser que los candidatos se sienten a conversar también, porque lo que sí queda claro es que hay un país dividido y cortado por la mitad y que cualquiera sea el presidente tendrá que considerar al 49.9 o 999 para ponernos ya en extremos estadísticos que no votó por él. Así es, Mávila, tú haces una reflexión de fondo, ¿no? El país está dividido, el país finalmente necesita una reconciliación, un acercamiento entre las partes que el presidente Sarasi lo ha dicho, necesitamos ser conscientes de que nuestro país necesita entrar a un proceso de poder reconciliarnos entre los peruanos y no dividirnos más. Creo que ese es el principal mensaje. De ahí hay que ver las prioridades también que tiene el país. Yo no quiero entrar a un detalle que pueda ser interpretado como vulneración de la neutralidad, pero creo que está claro para el ciudadano, para la ciudadana común, corriente, aquel que diariamente tiene que ver cómo busca los recursos para su hogar, para su familia, que hay otras prioridades, hay prioridades muy importantes en el plano de la salud, en el plano de la educación, en el plano de la rehabilitación económica, y eso hay que atenderlo de manera prioritaria. Yo creo que, como bien dices, gane quien gane, tiene que ser lo suficientemente sabio para encontrar el justo medio a los planes que inicialmente había planteado. ¿Y una opción podría ser invitar a los candidatos a participar del acuerdo nacional? ¿Le parece una alternativa viable? Mira, en este momento, como te digo, lo más responsable... Primero, esperar. Sí, es esperar, Ávila, a que los resultados se den, que el Jurado Nacional de Elecciones tenga la tranquilidad, pero a la vez también la suficiente diligencia para poder resolver estos temas. Sabemos que lo están haciendo y ahí va nuestra invocación y nuestro respaldo. Y sobre esa base, luego, los peruanos también necesitamos efectivamente reconciliarnos y avanzar más en el desarrollo del país. De acuerdo, ministro. Le agradezco mucho su participación en el programa. Gracias por atendernos. Ha sido Eduardo Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos, aquí en 2021. Hacemos una pausa y regresamos con más.